Venga amigo, la primera La primera, la primera, la primera, la primera, la primera Primera lo viena Bien, ya he tenido pique por aquí Nada mas traigo esta lombra y ya me la quito Maleta sea Bien, 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 bien Esta panzoncita Pre-spawn Miren, miren, miren Miren amigos Amigos, como estan? Bienvenidos una vez mas amigos Aquí andamos en la pesca, miren amigos Ya estamos en los ultimos de marzo La buena noticia de todo esto es de que Los niveles de agua aquí en el lago de perris amigos han estado incrementando Lo cual es muy bueno para Para aquí, para la vida silvestre, para todos los peces, la vida acuática Y Pues bien amigos, les cuento que Les cuento que olvide todos mis anzuelos, olvide todos mis gusanos Solamente traigo Este pequeño soñarito Que ya tuve dos piques con este Ahorita Ok Y Pues vamos a ver hasta donde aguanta amigos Vamos a ver si sigue aguantando A ver si sigue aguantando los piques con estas lombinas bravas Quédense conmigo amigos, saludos para todos ustedes Voy a mirar, voy a mostrarles esta lombinita bien rapido miren Miren, antes de dejarla ir Miren Que bonita esta miren Ahí esta, pre de sobe Esta el pre de sobe listo amigos Vamos a dejarla ir Ok, bye Se fue Vamos a ver, a ver si seguimos agarrando amigos Que hay otro, que hay otro Ok, hay otro Otro basecito, otro basecito, otro basecito Sentir las mordiditas Y ahí esta Miren mis amigos Acaba de caer otro Otro basecito chiquito Yo creo que este debe ser alguno Algún este machito que va a estar cuidando un nido Posiblemente ya están haciendo nido, no se Posiblemente Miren Miren Vamos a dejarla ir Ya me aguanto la lombinita esta eh Ya me aguanto y es la única con la que he agarrado No traigo mas amigos de estas Deje todo en mi mochila, no traigo incluso ni anzuelos para el trap shot Nada Ni anzuelos ni plomos Nada Ni anzuelos ni plomos Ni anzuelos ni pool Os Ni anzuelos niua Ni anzuelos ni Piensas Ai Supristo En Hay otro Munir Es otro, se me fue se me fue se me fue ese era otro no malitos aquí era otro amigo lo perdí amigos además aunque no se me troce la lombrizita con eso lo hacemos bien 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 miren amigos ya salió otra más ya está más grandecita ya está sentí cuando lo agarró de volada miren miren bien 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 ya la voy a trozar a ver si agarramos una mas así así No, no. Ah, man. Amigos. Se me hace que ya se me acabó mi día de pesca Porque Acabo de perder el gusanito con el que me había dado Todas las capturas Y ya no traigo uno igual a ese Voy a tratarle con los otros Colores que tengo A ver si puedo sacar aunque sea una más Ya me quiero ir Tengo algunas cosas que hacer amigos así que Vamos a ver si encontramos alguna otra más Y ya Todas las he encontrado Como unos 10 o 12 pies de profundidad Ojalá ahorita se nos venga una más grande No traigo arreglos para Para el DrapShot amigos Solamente me queda un arreglo del DrapShot y es todo El otro lo acabo de perder con el anzuelo Creo que fue una Fue una lobina que Porque sentí yo el jalón Y cuando salte el jalón le tire Y creo que se me enredó entre los árboles Y ya no la pude sacar Vamos a ponerle otro gusano a ver si lo quieren Ese está muy bueno pero para verano está muy bueno Ahorita creo que quieren los otros Hoy olvide todo mi Olvide todo mi señoros amigos Todos los gusanos los Los robomers las olvide todas No traigo muchas Las más efectivas las dejé en la casa Ni modo Vamos a ver si con esta Lombrizota Agarramos una Lovinota buena Mis amigos Ya voy de regreso ya a la troca Ya fue todo por hoy mis amigos Estuve aquí como por unas 3 horas y media Posiblemente Son las 2.44 Estuve Llegué aquí a las 11 y Como a las 11 y media me metí el agua Pero bueno Pues en fin amigos Pues gracias a Dios pudimos capturar unas lovinitas Para aquí para poderles mostrarles a ustedes Y pues esperemos que se siga poniendo bueno así la pesca amigos Esperemos Lo más Lo primordial La verdad que me dio mucho gusto El poder ver que ya está incrementando El nivel del agua aquí en En el lago Entonces Esperemos mis amigos que así siga La verdad que fue un cambio totalmente Pues favorable Ya subió muchísimo el agua amigos Muy 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 drástico el cambio Entonces Eso quiere decir que Pues ha llovido bastante Para poder abastecer de agua Todos los lagos aquí locales De aquí de California Y Entonces pues gracias a Dios que Que hemos tenido buenas lluvias Buen temporal Y pues como les digo otra vez Eso ayuda para la vida acuática Así que Pues bien mis amigos Les digo Ya capturamos unas bases Capturamos unas cuantas lovinitas Y pues bueno vamos a esperar a otros días más A ver si podemos volver a venir otra vez Porque pues estoy trabajando mucho Ya no había subido videos por lo mismo Que he estado muy ocupado en el trabajo Y luego pues estaba lloviendo mucho los días que yo descansaba Y a veces nomás descansaba un día Entonces pues por ciertas circunstancias no podía subir videos Pero pues espero que les guste amigos Espero que les guste este pequeño video Y pues saludos para todos amigos Muchísimas gracias Les miramos en la otra Hasta luego amigos Mis amigos Ya había dicho yo que ya me iba Pero Me vine a A intentar un poquito más Y miren Cayo otro Cayo uno más amigos Cayo uno más Ah stop 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 Miren Miren amigos Cayo otro chiquitillo Otro Otro vaso Vamos a dejarlo ir Miren 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 Miren